A ver si les gusta Esa es la canción Hasta los chiquitos bailan Entonces con cualquier compromiso Me están llamando Me llevan A casa, a cumpleaños Cualquier Matrimonios Me llevan Entendemos que usted es zapayanguina neta ¿Cuántos años ya lleva practicando esta tradición? Yo canto desde muy niña Mi mamá cantaba De ahí es lo que yo también Mi papá también era así Que le gusta el arte Entonces desde chiquita yo cantaba En la escuela cantaba Mi Santiago Me bailas Me gustaba bailar Desde muy niña ¿Qué representa para usted el achutate? Es una costumbre señorita De nuestros ancestros De mis abuelitos Es una fiesta muy Muy bonito Y a todos nos contagia A todos Bienes, niños Todos Todos nos contagia Es muy bonito Representa El recultivo de papo De la achutate ¿Qué siente ahora Al ver este documental? ¿Cómo ha sido compartir Con el director de la película? Del documental Ay, yo me siento muy alegre Porque le ha tomado importancia En nuestra costumbre Señorita Mis felicitaciones Para el pobre roñar Ni siquiera es un zapayanguino Es un bancaíno Pero ha tomado Ha tomado este A pecho Y le ha caído Al joven Y ha sabido reconocer Nuestra postumbre Como vista de profesión Mi hobby es El 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 Porque para mí Representa El reencuentro Con mi madre Que ha fallecido Cuando era bastante pequeño Y la única manera De recordarme Y valorar Lo que ella me ha transmitido Es el 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 Al El 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 y con qué finalidad, tal vez también como economista, las economías campesinas y rurales son muy descuidadas, a veces las autorías poco o nada hacen por la agricultura, en ese sentido la única forma de ayudar, de inyectar dinero tal vez a las economías campesinas es mediante las economías campesinas, mediante el enfoque de turismo vivencial comunitario, finalmente. ¿Cuál ha sido su papel dentro del documental? ¿De qué se ha encargado específicamente? Uno es traducirle, se llama del Huanca Lima y del Huanca en castellano, todas las canciones que decían, eso es lo que ha sido mi papel y con tal de tal vez llevarle a algunos lugares donde tal vez usted ha visto los pajaritos están cantando, firmar a las 5 de la mañana, recibiendo la amanecida, cuando canta el pichuchanca, cuando canta el chuaquito y cuando vamos a la parte del cerro donde el búho está llorando, no sé si se han escuchado el búhito, entonces es algo bonito, al amanecer y al atardecer los aves cantan en el campo. Roger, coméntanos, ¿cómo surge la idea de trabajar en este documental? ¿Por qué elegiste este tema en específico? Bueno, para empezar, a inicios del 2021 visito el centro arqueológico de Barihuilca y es donde estaban realizando una escenificación de la pichutate. Y bueno, lo que me cautivó de toda esta escenificación fueron los cantos, particularmente. Me sentí atraído por los cantos y luego contacté al señor Goli Remusgo para poder trabajar el documental. En un inicio solamente era trabajar un documental sobre los cantos, nada más. Pero ya con el paso del tiempo se involucró todo lo que es la ciudad ahí en el documental. Entiendo, ¿alrededor de cuántas horas de rodaje y postproducción te ha tomado este proyecto? Bueno, empezamos a graduar en febrero de 2021, casi por estas fechas. Y terminamos de editar casi enero, enero, a mediados de febrero de este año. Aproximadamente un año, se ocurre de decir. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque vemos en el documental que te has integrado totalmente con la comunidad. ¿Has entrado a los hogares, has participado, has comido con ellos? Ah, este, bueno, es un poco difícil porque en un inicio cuando uno va a grabar, las personas son un poco cerradas. Cuando les crees las tomas, esquivaban la cámara o se escapaban, ¿no? Pero ya estar con ellos días, comprendiendo sus maneras, sus formas, sus modos, pues ya uno va ganando un poco a poco esa confianza, ¿no? Creo que esa fue la parte más complicada en cierto momento. ¿Cómo ha sido el proceso de ellos de adaptarse a la cámara? Porque muchas veces cuando les ponemos una cámara adelante, pues tememos que salga muy posado. Bueno, eso fue difícil. Lo que yo usé fue un teleobjetivo porque cuando ya, a pesar de que ya había una cierta confianza, pero si yo acercaba la cámara demasiado, igual se notaba un poco esa timidez, ¿no? Ya con el teleobjetivo me ayudé bastante y creo que fue una buena forma, ¿no? ¿Qué viene ahora para este proyecto? Ya hemos escuchado las sugerencias de los comentaristas, presentarlo a concursos, tal vez. La idea no era tanto llevarlo a concursos, sino hacer un documental y poder compartirlo en redes, pero ahora muchas personas nos incentivan a poder presentar a festivales, presentar a concursos, nos proponen otros medios de difusión. Entonces estamos reestructurando toda esa idea. El día de hoy ha sido el estreno oficial. ¿Cómo vas a compartir tu documental? Tal vez en alguna plataforma. Vamos a hacer unos tres o cuatro estrenos más. Uno posiblemente aquí en Montcayo, para los que no han podido asistir. Y nosotros dos pensamos llevarlo a Lima y quizás a otras ciudades. Y luego ya la idea es subirlo a redes, subirlo a redes para que todos puedan tener acceso a ese documental. El reencuentro con la tradición. Claro, ¿cómo no puede ser el reencuentro con la tradición si al final del documental escuchamos a una niña cantar un chuchuchay? ¿Cómo no puede ser tradición? Chuchuchayquilamañaykayamay. Guamblagualarachuchuchinapa. Guamblagualarachuchuchinapa. Zuli, coméntanos, ¿qué representa la chutatay para ti? Para mí, para mí representa algo más que una danza. Para mí representa como es parte de la danza. Chuchuchuchuchinapa. Guamblagualarachuchuchinapa. Guamblagualarachuchinapa. Chuchuchuchayayquitamañaykayamay. A sábado muy un me casara y cusa. A zapallanguinoyahualachuchinapa. A domingo muy un me remería cusa.